Buenas Promisers, Clippers, ¿cómo estáis? Arrancamos semana, arrancamos lunes y quería compartir con vosotros algunas reflexiones que he estado haciendo sobre la nueva temporada que está al caer. La nueva temporada de La Promesa que llegará más o menos, bueno, hará que la serie supere los 700 capítulos cuando llegue a su fin. Y su fin, si se supone que el rodaje sería hasta diciembre de 2025, quiere decir que la emisión se alargaría hasta los primeros meses de 2026, hasta febrero-marzo, más bien. Por lo tanto, como dice la canción, un largo camino a recorrer, porque falta, falta tela, falta tela. Y sobre todo, en todos esos capítulos, los nuevos 250 de los que consistirá este cuarto encargo de televisión española, pues puede pasar cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa no, pasará de todo, como siempre. Sin embargo, hay algo, hay un detallito que yo quiero comentar y es que creo que en algún momento la historia va a dar un salto temporal y que llegaremos entonces a los años 20. ¿Por qué creo esto? Pues os lo voy a contar en el vídeo de hoy, además de todas las implicaciones que tendría este salto temporal, porque claro, os lo voy a argumentar, esto no son cantos de sirena que yo os retransmito porque me dé la gana. Pero sí, os voy a contar el cómo, el por qué, el cuándo y todo esto en el vídeo de hoy. Así que ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis, ya sabéis, suscribíos. Que es muy importante para que sigamos creciendo y lleguemos a los 100.000 que estamos ya ahí, ahí, ahí. Por supuesto, soy Juan, vuestros cien fuegos, como siempre, el único y el original que se me pasaba. Y bueno, hablando de los años 20, tenéis mi novela post-bellum para conocerlos mejor que nadie si es que algún día llegan a la promesa. Así que ya sabéis, está disponible en Amazon un melodrama, un thriller lleno de pasión que os va a encantar. Y como digo, documentado al 100%, mejor imposible. Y si lo leéis y os ha gustado, pues por favor, dejadme las 5 estrellitas también en Amazon y un breve comentario explicando por qué os ha gustado, qué es lo que más me ayuda para que la novela llegue a más y más gente. Y ahora vamos con esto, con este salto temporal del que yo hablo. Como digo, la nueva temporada, la cuarta, comenzará dentro de pocas semanas cuando la promesa llegue, si no me equivoco, alrededor de los capítulos 470. Ahora mismo la serie se encuentra en el año 1915, hemos ido más o menos a tiempo real, salvo por ese salto temporal de 6 meses que tuvimos el pasado mayo. Y por lo que comentan los personajes, las noticias de los periódicos y todo eso, parece ser que están en octubre de 1915. Se han puesto en sincronía con nosotros. Nosotros estamos en octubre, ellos también. La nueva temporada comenzará, creo que a primeros de diciembre o finales de noviembre. Por lo tanto, está claro que la gran parte de la cuarta temporada se situará en 1916. Y si el final llega, como digo, en emisión, que no en rodaje, en los primeros meses del 2026, falta tela todavía, pero bueno, en verdad, ya estamos casi ahí después, que el tiempo luego corre. Pero que si se supone que la serie va a durar eso, llegaremos a ver a los personajes entonces en 1917. Vamos, que vamos a ver el cuarto cumpleaños de Hannah en La Promesa, después de que llegase para la boda de Tomás y descubrir quién mató a su madre. Esta temporada, esta cuarta temporada, yo creo que vamos a ver muchos cambios en Palacio. Creo que va a continuar esta estela de revelaciones de secretos y de cambios de paradigma que estamos teniendo ahora mismo en la serie, donde prácticamente vamos a 100 revelaciones por semana ahora mismo, que alegría, la verdad. Es un gusto disfrutar de La Promesa estas últimas semanas. Pero creo que el principal cambio que va a haber durante esta temporada, esta nueva que comienza, va a ser la boda de Hannah y Manuel. Yo estoy convencido de que estos dos se van a casar, lo vengo diciendo desde hace meses. Y básicamente diría que toda la temporada va a girar en torno a, bueno, pues a la adaptación de Hannah a La Planta Noble, que es un poco lo que ya estamos viendo. Eso es Tira y Afloja, que de momento, bueno, todavía no han conseguido subirla, pero obviamente con el correr de los capítulos y de las semanas, pues la llegaremos a ver allí. Eso no me cabe ninguna duda. Habrá dificultades, habrá luchas, habrá dramas. Parecerá esto a veces Rebeca, parecerá esto a veces Jane Eyre, pero lo conseguiremos. El caso, cuando esta temporada nueva termine, como digo, estaremos en 1917. Por lo tanto, de continuar la serie, llegaremos a un año muy peligroso. ¿Qué año es? Lo tenéis que saber seguramente. Lo sabéis claramente. Se trata del año 1918, un año muy famoso por una pandemia que mató a muchísima gente. Una pandemia además muy duradera, una pandemia de gripe, conocida, aunque no se originase aquí la enfermedad como gripe española, simplemente porque aquí en España la prensa sí que informaba sobre ella, mientras que en el resto de países, debido a la Primera Guerra Mundial, se censuraron todas las noticias relacionadas con la enfermedad para no desmoralizar a la gente y mucho menos a las tropas. Pero bueno, que fue una pandemia que duró mucho tiempo y dudo que, bueno, que veamos a los Luján en su palacio con mascarillas durante meses. Así que lo más saneado, yo creo, para la historia podría ser que, si se llega a pedir una quinta temporada por parte de Televisión Española, cosa que me parece más que segura, teniendo en cuenta los maravillosos datos de audiencia que hace la serie, pues sería eso, saltito de tres años a 1920, cuando llegue el momento dentro de un año y unos meses. Esto sería una gran oportunidad para la serie, porque le permitiría, con este quinto encargo hipotético, como digo, todo esto es hipotético de lo que yo estoy hablando. Yo os estoy argumentando por qué tendría sentido hacerse. Pero le daría a la serie, pues eso, un nuevo comienzo, un nuevo aire, teniendo en cuenta que si esto llega a ocurrir, estaremos ya más allá de los capítulos 700 y estaremos, de hecho, camino del capítulo 1000, por lo que la serie ya necesitaría un poco eso de aire para perder algo de densidad. Además, bueno, sería una nueva época, por lo que traería muchos cambios de looks, muchos cambios de visual... Se notarían esos aires de renovación. Y además daría bastante tiempo, sin ser un salto temporal excesivamente largo, para asentar todas las nuevas ideas y cambios que se hubiesen producido en la temporada anterior, la que estamos a punto de comenzar. El principal, pues, si Han y Manuel se hubiesen casado durante esos capítulos, pues, y lo mismo ya, después de tres años, tienen algún bebé, algún retoño por ahí, que salga de higo a brevas, como el hijo de Pia, por ejemplo. Podríamos ver, a lo mejor, a Jana con estudios, o en proceso de tenerlos, o a Manuel con un trabajo. La gripe también se puede aprovechar, ya que habría ocurrido fuera de cámara, pues, para quitarnos de en medio algún personaje que no vaya a volver. Por ejemplo, podría estar la noticia de que Salvador hubiese muerto por esta pandemia de gripe. También en 1920 habría acabado la Primera Guerra Mundial, por lo que también se podría unir eso al destino del personaje de Matilde Julia, si es que al final tiene que ver con el negocio del Wolframio, como estuvimos hablando y estáis teorizando vosotros. Y por ende también con el destino de Curro, porque, bueno, el personaje de Matilde Julia, yo no sé exactamente si va a durar toda la nueva temporada, pero que continúa en ella, continúa. Y en definitiva, que con este salto se podrían plantear nuevos retos, historias y objetivos en los personajes, en los que ya conocemos, obviamente, que quizá después de eso, de casi más de 750 capítulos, pues, hacen falta. Y sobre todo, con el salto temporal se evitaría un momento puntual de la historia, pues, duro, peligroso, que tampoco se debería de tomar a la ligera, que podría entorpecer el ritmo de la historia, de alguna manera. Imaginaos que La Promesa fuese una serie ambientada en el presente, o al menos en el pasado super inmediato. Pues sería el equivalente a que la serie estuviese llegando al año 2020, y se lo saltasen y fuesen directamente al 2023. Pues eso, es básicamente lo que digo. Que a lo mejor me diréis, Juan, te estás adelantando mucho, porque falta muchísimo, falta muchísimo. Pero esto está aquí ya, y yo lo quería plantear porque lo estaba pensando. Y además, lo que digo, solo tenemos ahora mismo eso, renovado una cuarta temporada, hasta diciembre de 2025 creo que es el tiempo de rodaje, por lo que la serie duraría en emisión hasta primeros del 2026. Pero la audiencia es muy estable. De hecho, a veces es hasta creciente. Pero vamos, que es estable, en torno al millón de espectadores. Son muy buenos datos. De las series diarias que tiene la 1 ahora mismo es la más vista. Salvo catástrofe, que espero que no pase, yo creo que una nueva renovación dentro de muchos meses, cuando ya estemos bien metidos en la nueva temporada, seguramente en torno a los meses de verano, es bastante obvia. Como digo, salvo catástrofe, que dudo que pase. Así que nada, me decís en los comentarios si estáis de acuerdo con mi visión, si estáis de acuerdo con un salto temporal cuando llegue ese momento, si os gustaría, y por supuesto, si estáis de acuerdo conmigo, con que van a renovar seguro. Ya me estoy viendo en los comentarios con ¡Ay, Dios mío, qué serie más larga! Lo que tienen que hacer es terminarla. Así no funciona esto. Este tipo de series diarias durarán lo que tengan que durar, pero durarán miles de capítulos mientras se sigan viendo. Así que eso, nada, me decís lo que queráis, dadle a me gusta al vídeo si os ha gustado, por favor, que me ayuda mucho. Y suscribíos si no lo estáis, si estáis viendo el vídeo y no estáis suscritos, que también me ayuda un montón. Yo con esto me despido, y por supuesto, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día, y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo. Y tiene, pues, unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborc, que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien, como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.